bueno manera tú raya naturalmente y regalo un forma diferente obra especial y aquí me tengo junto con mi un simpática la mitad manera un reina completo que está acompañándonos durante el espacio no te va y va ese evento no cuesta no en mi tita como está feliz un placer para un tremendo proclama de regalo dos mil chasquater es vida actúa y está feliz aquí en ambiente está tremendo y contento naturalmente porque voy a encargar para si no fortuna y televidente oportunidades por conocimiento y más de todo lo que tiempo compra seguro el nuestro país visitando diferentes lugares restaurante diferente boutique expectativa de diferentes comerciantes está grande y es el departamento bueno conoce cara bonita aquí cuando va y está recorriendo a ruba siendo paribas popop pasaje para norte paciente un autor información que como tigo compra uno botigo compré naturalmente co e simpática sonrisa de tita bueno chumbia más también bonoche bonoche torrente bombe ni es aquí del inicio de este tremendo programa el regalo tita que te hago para de piqui pues sobre aguacito vaya momento de ambiente musical no se busca donde gran tradición de aruba es tradición de nos duchis gaita esta voy dirección de roland jansen y de suena a ciena ki y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!